Bueno, pues hay un problema de legitimación del sistema político, porque hay un problema de representación. Los diputados no realizan a satisfacción de mucha gente su función política. El gobierno está en dificultades, puesto que hay unas minorías incapaces de momento de formar gobierno, que es la principal tarea que tiene un Parlamento después de las elecciones. La justicia está manifiestamente mejorable. Y, como digo, Europa no está consolidando un proceso federativo y de unión, sino, al contrario, está en una cierta descomposición, en todo caso en un retroceso. Y el momento es un momento excepcionalmente delicado, porque habíamos caminado durante 30 o 35 años a plena satisfacción, tanto en el aspecto económico como social y político, y ahora nos encontramos en una crisis que, por más que a veces se diga que estamos remontando, la verdad es que todavía nos encontramos en el agujero, en la parte social y económica, y con muchas dificultades y con mucho margen para mejorar en la calidad del sistema político. Si usted analiza las posibilidades de formar una mayoría, no es una situación fácil, es una de las combinaciones más diabólicas posibles. Entonces, no acabo de ver todavía con claridad que mayoría puede formarse en torno a Rajoy, o hipotéticamente en torno a Sánchez. Pero unas terceras elecciones serían muy dañinas para el prestigio de las instituciones y de la propia clase política. Pero hay muchas dificultades para formar una mayoría, aunque sea minoritaria. Usted piensa que nosotros hemos venido viviendo con un bipartidismo imperfecto y de pronto han aparecido dos nuevos actores en presencia que han distorsionado el sistema político. Entonces, donde antes había mayorías claras, se celebraban unas elecciones y se sabía quién iba a ser el presidente del gobierno, esto ahora ya no sucede. Ahora estamos en una situación a la belga, es decir, con unas composiciones y unas variables para formar gobierno muy difíciles de articular. Sobre todo muy difíciles porque también tenemos un poco el problema de los belgas, que es el de los nacionalismos periféricos, que deberían de poder formar mayorías, pero claro, hace falta querer gobernar con gente que se quiere ir de España. La cosa no es tan fácil. Si se suprimieran algunos organismos, estaríamos empeorando claramente la calidad democrática. Porque usted piense, el defensor del pueblo se ocupa de controlar el funcionamiento de la administración a efectos del cumplimiento de los derechos fundamentales. La Cámara de Cuentas es el control externo de los fondos públicos, la fiscalización de los fondos públicos. El Consejo Consultivo es el control jurídico de los actos de la administración y de la legislación. El Consejo Económico y Social trata de la paz social dialogando los empresarios y los sindicatos. Es decir, que si usted suprime cualquiera de estas cosas, está usted quitando uno de los controles del proceso económico y político. Más bien habría que abordar las reformas por otra vía, por la simplificación. ¿Y la simplificación en qué consistiría? Que cada cual haga su competencia y no se dupliquen las cosas. Que no haya tres institutos o tres servicios que se ocupen de la juventud, tres que se ocupen del deporte, tres que se ocupen de la cultura. No, sino que cada instancia haga su competencia y la haga con solvencia y con eficacia. Yo a las diputaciones no le he acabado nunca de encontrar hueco en la España en el estado de la autonomía. Porque usted piense que las diputaciones son demarcaciones para la prestación de servicios estatales en el marco de una monarquía centralista. En el momento que mantenemos todavía la monarquía, pero ya no es centralista, el papel de las diputaciones ha sido sustituido con muchísima más potencia política, económica y de todo tipo por las comunidades autónomas. Por consecuencia, se han quedado en medio, en un mundo de nadie. Siguen prestando una función, que es la atención a los pequeños municipios, pero yo pienso que de haber alguna poda se podría pensar que la poda pudiera empezar por las diputaciones provinciales.